hola amigos y amigas de youtube estamos con ápolis 777 este día amigos vamos a hablar algo que me lo habían pedido nuestros amigos y hermanos cafetaleros de méxico vamos a hablar cómo tenemos que nutrir una planta que hemos hecho la poda calavera amigos porque bastantes personas me han dicho cómo tengo que nutrir esa planta cuando tú haces la poda calavera amigos les voy a contar algo que le pasó al ingeniero ferracuti él hizo la poda se le llenó y se puso bien bonita y tenía un gran una gran cosecha pero después amigos trono esa planta o sea que murieron prácticamente amigos literalmente se los estoy diciendo pero por qué le pasó eso a mi amigo el ingeniero ferracuti una mala nutrición amigos y ahorita les voy a explicar paso a paso quédate con ápolis 777 y y y y y y y y bueno amigos vamos a hablar porque tenemos que nutrir nuestras podas calaveras cuando la aceptamos atrás de mí amigos van a ver una planta y agotada ya con esta vez que vamos a hacerle otra poda calavera va a tener tres podas calaveras una planta tú la puedes mantener hasta 25 30 35 años amigos solo haciéndole poda pero tiene que ir a la par la nutrición balanceada porque no crean ustedes de que solo va a hacer la poda ya estuvo se va a vestir no la planta se va a vestir pero como es una mega cosecha tienes que nutrirla amigos tiene que nutrirla porque si no amigos la planta la misma cosecha la mata se lo estoy diciendo literalmente ahorita ustedes van a ver esta planta amigos bueno amigos vamos a comenzar a hablar este tema que es muy importante bastantes hermanos cafetaleros de méxico me dicen cómo tengo que nutrir una planta cuando se le hace la poda calavera esa es buena pregunta entonces vamos a comenzar a aclarar esos conceptos miren amigos primero que nada vean la planta vean como la planta es un tronco robusto ya con esta va a ser su cuarta poda calavera todavía no hemos llegado a la pp amigos todavía no hemos llegado porque nosotros sólo sacamos tres cosechas la aceptamos y la planta se vuelve a vestir y renovamos tejido amigos la nutrición que nosotros le ponemos esta planta después de que le hemos hecho que le hemos hecho la poda calavera nosotros le aplicamos una once y media de fertilizante amigos una once y media o una onza porque recuérdense que la planta sólo sólo va a gastar su energía en vestirse entonces le tenemos que dar esa nutrición sólo que nosotros le incrementamos las algas para que porque la alga le va a ayudar a tener un sistema buenísimo de raíces porque recuerden que cuando uno hace la poda se pierden prácticamente un 40 por ciento de raíces pero cuando tú le aplicas las algas al follaje o por vía drench le vas a incrementar las raíces nosotros le ponemos amigos nitrógeno amoníacal le ponemos también fósforo por vía folio porque es más fácil que la planta lo absorba siempre va a quedar la planta con hojas amigos pero si queda el puro esqueleto le puedes hacer una puede bueno nosotros aquí aplicamos una fórmula que es la 22 5 16 22 por ciento de nitrógeno 5 por ciento de fósforo y 16 por ciento de potasio y yo les puede dar otro tipo de fórmulas para que ustedes aplican amigos recuerden entre una onza o una onza y media porque la planta se va a comenzar a vestir amigos y eso es muy importante por eso estoy haciendo todas estas aclaraciones aquí tenemos amigos ya una planta que está vestida vean cómo se pone amigos vean de abajo hacia arriba amigos entonces en este aspecto cuando la planta ya está vestida amigos pues tiene que llevar una buena nutrición porque vean la cosecha que les va a dar amigos entonces nosotros andamos aplicando entre unas cinco aplicaciones de folio y tres fertilizaciones al suelo podemos estar aplicando tres onzas cada vez que hacemos una aplicación al suelo amigos prácticamente serían nueve onzas al año y cinco aplicaciones de folio eso sí amigos hay personas que me pueden decir que mucho dinero pero la planta amigos te lo regresa eso les aclaro pues a mi amigo el ingeniero ferracuti se habían puesto así las plantas bien bonitas pero tronaron porque porque él no hizo una buena nutrición balanceada no le puso algas tampoco no hizo las cinco aplicaciones de folio pero bueno pues eso le puede pasar a cualquier productor amigos yo lo entiendo a mi amigo el ingeniero porque yo sé de que el costo pues se eleva pero le digo yo que la planta te lo regresa amigos te lo regresa solo imagínense si tú tienes tres mil plantas o cuatro mil plantas así como ustedes están viendo esta de barato amigos andan por unos 8 libras por planta y multipliquen ocho libras por cuatro mil plantas o tres mil quinientas plantas es el resultado amigos de una buena nutrición balanceada bueno amigos les quería enseñar esta planta bueno esto es una planta que hicimos el año pasado hicimos la poda pero vean cómo está la planta la planta ya está vestida menos bien eso es lo bonito de esta poda calavera la tenemos exposición solar claro amigos que aquí hemos aplicado estamos aplicando ahorita sin por estamos poniendo cobre amigos le estamos poniendo 200 cc de aspen y le está y también le hemos puesto algas marinas amigos las algas son muy importantes para que la planta resista más el estrés abiótico del sol este y no crean ustedes que son productos de alta gama amigos no lo que yo he dicho todo el tiempo y lo mantengo es de que si tú tienes un buen ph la planta va a estar en buenas condiciones un buen ph de 5.5 5.30 amigos pero si tenemos un ph de 4 entonces hay un problema de acidez y si tenemos un ph de 7 8 es problema que nuestro suelo es alcalino amigos eso es muy importante este hay amigos bueno no voy a decir el nombre porque tampoco lo voy a decir amigos pero es un gran amigo que él ocupa productos de alta gama pero yo le he dicho todo el tiempo de que si la si el suelo no está en óptimas condiciones es por gusto que no le va a ayudar amigos por eso tenemos que tener nuestro suelo en óptimas condiciones para tener plantas sanas amigos plantas que tengan buen anclaje radicular que eso es muy importante amigos bueno amigos voy a aclarar algo que me lo han dicho bastantes suscriptores esto es más que todo que son suscriptores salvadoreños de mi país que yo les da un poco de miedo poner plantas exposición solar miren amigos eso es relativo cuando yo les digo que yo pongo exposición solar porque aquí estamos 800 metros sobre el nivel del mar eso va a depender la variedad la nutrición que tú le vas a hacer a la planta todo eso son factores muy importantes amigos claro que si tú tienes borbones pacas no tampoco porque esos son bien débiles para la exposición solar yo siempre he hablado por ejemplo anacafe 14 marselleza salchimor parainema el nueva esta nueva variedad que conseguimos arara pero aclaro esto amigos todo va a depender de la nutrición que tú hagas claro de que si tú vas a hacer una nutrición de bueno por ejemplo aquí tienen la costumbre de hacer una nutrición de unas 4 onzas por planta y ya no volver a hacer nada amigos una 4 onzas le vas a aplicar un foliar y ya estuvo ya no quieren gastar eso no amigos eso no funciona eso es botar tu dinero pero si tú pones tres onzas dos onzas y media pero digamos tú le pones tres fertilizaciones cinco aplicaciones de folio tú crees que la planta la planta creen de que se va a agotar no amigos no se agota en mi criterio lo que yo le he dicho a bastantes productores de la vieja escuela yo prefiero sacar productividad y no me importa que la planta se me agote no me importa porque vengo yo la escaletello o sea le hago la poda calavera y la planta se vuelve a renovar pero solo imagínate tú amigo cafetalero haces unas fertilizaciones y dejas bastante sombra primero la planta se te va a engalerar segundo la planta te va a dar poca cosecha vas a andar sacando tus 10 12 si tienes suerte unos tus 18 quintales por manzana haz cuenta cuánto invertiste para sacar esos 18 quintales por manzana no te va a tener cuenta amigos pero si tú haces tres fertilizaciones al suelo un buen ph cinco aplicaciones de folio amigos que vayan cargaditas 60 65 70 quintales por manzana eso si vale la pena así de sencillo pero este las personas que yo he elegido a ver la finca ellos lo han comprobado ellos han visto la mejora en sus fincas cafetaleras pero al final amigos la decisión la tienes tú bueno amigos voy a aclarar esto vean ustedes atrás de mí bueno ahorita mejor vean amigos este y vean aquí vaya vean amigos las mismas plantas se van protegiendo fíjense bien las mismas plantas se van protegiendo por eso yo aclaro amigos vean que aquí sembramos a dos metros y medio y miren cómo está la calle vean amigos cómo está la calle por eso nosotros recomendamos mejor tres metros amigos pero vean vean ustedes vean cómo está la calle por eso nosotros lo recomendamos estas plantas aquí se va se va a volver a esqueletar y se va a volver a vestir esa es una ventaja con este tipo de poda amigos escaleteamos se vuelve a vestir y volvemos a producir amigos en producir esa es la clave amigos en producir cafecito no 10 quintales no 12 quintales no porque entonces es una quiebra el costo va a ser lo mismo amigos el costo siempre va a ser lo mismo por eso si tú produces más el costo va a ser lo mismo pero como estás produciendo más saca los gastos eso es la ventaja bueno y bastantes personas que me conocen ellos han hecho las podas y han visto resultados porque eso es muy importante han visto resultados hay otras personas de la vieja escuela pues que ellos dicen de que no bueno entonces yo los dejo a mi yo los dejo porque es el criterio de ellos pero lo más raro es que después me están hablando mire no levanto productividad hasta que ellos acepten que tenemos que cambiar esta mentalidad para ser verdaderos empresarios cafetaleros y bastantes amigos de la vieja escuela y están cambiando ese chip y ese es muy importante amigos bueno amigos espero que te haya gustado el video comparte los videos para que se unan más familia cafetalera amigos ustedes me pueden hablar a mi whatsapp miren si no les contesto créanme discúlpenme si no les contesto porque créanme que si me mantengo super ocupado amigos pasenla bien abrazos fraternales para toda nuestra familia cafetalera cuídense y comparten los videos ah se me olvidaba amigos ya hablé con don Eli y primero Dios a finales de enero principios de febrero pues ellos todavía están recolectando y me dijo que si vamos a hacer la capacitación en Honduras amigos eso es para todos nuestros hermanos hondureños allí vamos a hablar de lo que ustedes quieran pero ya saben dos temas importantes manejo de tejidos nutrición vegetal bueno se me cuidan pasenla bien abrazos ah y se me olvidaba un saludo para don José él es un hermano cafetalero de Guatemala ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!